Hola yo soy Yuri y esto es Backstage, aquí cada semana les hablo de una banda diferente, el cómo se conocieron, cuántos discos tienen y todo eso. Y hoy les voy a hablar de The Pretty Reckless. The Pretty Reckless es una banda de hard rock fundada en 2009 en Nueva York. Sus interesantes actuales son Taylor, Ben, Jamie y Mark. Todo comienza como les decía en el 2009, Taylor Momsen siempre tuvo gran interés por volverse artista. Desde muy pequeña trabajó como actriz, pero era algo que realmente no le gustaba, su pasión era la música. Y fue hasta este año donde al fin pudo comenzar a trabajar en algo similar a lo que siempre soñó. Conoció a Kato Kanduala, que es un productor de hard rock, con quien comenzó a trabajar en algunas canciones que ella misma había compuesto hacía muchísimo tiempo. Al darse cuenta que las propuestas de Taylor eran bastante buenas, decidió comentarle que por qué no mejor formaba una banda y así le presentó a algunos amigos. En un inicio, solamente Ben Phillips era parte de la banda, así que eran un dúo, y decidieron llamarse The Reckless. Sin embargo, el nombre ya estaba ocupado, así que solamente alargaron el Pretty. Tocaron algunos shows como dúo hasta que comenzaron a unirse a más personas. Ellos fueron John en la guitarra, Matt en el bajo y Nick en la batería, dando así la primera formación de The Pretty Reckless. Con esta formación, grabaron algunos demos que enviaron a diferentes compañías para ver si con alguna de ellas tenían algo de suerte. Fue así como Interscope Records finalmente les ofreció un contrato. Con ello sacaron un primer EP que fue homónimo que contaba con cuatro canciones, entre las que estaban Make Me Wanna Die. Al ver el buen recibimiento que estaban teniendo con las personas, sacaron su primer álbum de estudio, Light Me Up. Este disco les abrió las puertas a un montón de cosas porque fueron parte del Warped Tour, además de que Make Me Wanna Die fue parte del soundtrack de Kick Ass. Algunas de sus sencillas fueron Just Tonight, que es de mis canciones favoritas de ellos, y Miss Nothing. El disco tuvo críticas mayormente positivas, hicieron una gira por Estados Unidos, por Reino Unido, además de acompañar a Guns N' Roses. Al final de la promoción de Light Me Up, sacaron otro EP que se llamó Hit Me Like A Man, que contaba con tres canciones nuevas. Y Only You fue parte del soundtrack de Frank & Winnie. En este tiempo, Taylor aún era parte de Gossip Girl, por lo que en uno de los capítulos apareció Kill Me, que sería parte de su siguiente producción. El contrato con Interscope Records solamente era por un álbum, por lo que cambiaron de compañía por Razón & Ty. Estuvieron trabajando durante un tiempo sobre qué era lo que realmente querían mostrar con su nuevo álbum, y lanzaron algunas canciones como sencillos, las cuales fueron Burn y Follow Me Down. Este disco se llamaría Going To Hell, y estuvo disponible en 2014, que sería el álbum más exitoso que han tenido hasta ahora. Uno de sus sencillos más reconocidos es Heaven Knows, que fue parte del número uno del mainstream rock. Este álbum estaba planeado para salir mucho antes de la fecha de estreno, pero debido a algunos problemas, como por ejemplo que la esposa del productor falleció y que Taylor enfermará de laringitis, hizo que se retrasara. Además, esto ayuda a que pudieran centrarse más sobre cuál era el sonido que querían explorar en este disco, y hacer un álbum mucho más cargado al hard rock. Y el concepto general del disco era poner en canciones cuáles eran los pecados que habían cometido alguna vez. Estuvieron de gira durante dos años con Going To Hell, por lo que las canciones comenzaron a parecerles bastante repetitivas, y decidieron concentrarse en hacer nueva música. Estuvieron trabajando durante aproximadamente seis meses en algunas ideas que tenían como canciones, sobre todo Taylor y Mark, para después enseñarse a las a los demás. Y todos llegaron al acuerdo de que querían un álbum que fuera mucho más natural, que no tuviera arreglos en computadora, y que prácticamente cada canción se pudiera grabar en una sola toma. Para ello, tenían que practicar muchísimo y juntarse para saber cuáles eran los arreglos que querían hacer a las canciones antes de dedicarse totalmente a solo a grabar. Esta idea fue debido a que para ellos la música era algo totalmente importante y fundamental en sus vidas, por lo que sentían que le debían algo, por lo que querían que todas las canciones fueran grabadas de la mejor manera. Para abril de 2016, Taylor anunció que el disco ya estaba casi terminado y sacaron Take Me Down como adelanto. El álbum se llamó Who You Selling For, y el nombre del disco estaba inspirado sobre todo en la parte de para quién trabajas o para quién vendes, y en su caso era para la música. Este álbum combinaba diferentes influencias que han tenido a lo largo de su carrera, como el rock, el blues e incluso el country. Who You Selling For estuvo disponible en octubre de 2016 y tuvo como sencillos Take Me Down, Oh My God y Back To The River. Estaban presentando el disco en diferentes giras, pero una de las más representativas fue la que tuvieron junto a Soundgarden. Para noviembre de 2019 anunciaron que ya estaban trabajando en nueva música, pero que esta vez contarían con un productor bastante especial. El cual era Matt Cameron, baterista de Soundgarden y de Pearl Jam. También firmaron un contrato con Fearless Records, por lo que su música tomaría un rumbo un poco diferente a lo que habían hecho antes. Además anunciaron que el nombre del álbum sería Dead by Rock and Roll, y unos días después el primer sencillo del álbum que llevaba el mismo nombre estuvo disponible. Se suponía que la gira comenzaría en septiembre, pero debido a la pandemia no se pudo hacer como lo habían planeado. Sus sencillos fueron Brown Strick, 25 y And So It Went, que es en colaboración con Tom Morello de Audislave. Lo más reciente que han hecho fue el lanzamiento de In Another World en el año pasado, que se supone que es una especie de compendio, compilación, donde hay covers, versiones acústicas y otro tipo de como una reimaginación de sus canciones. Esperemos que Triple Reckless pronto nos den nuevas noticias, que sacan nueva música, tal vez una gira. Han venido algunas veces a México, sobre todo a presentarse en festivales con el Vive Latino, y estaría muy cool que hicieran un show ellos solos. ¿A ustedes les gusta Triple Reckless? ¿Cuáles son sus canciones favoritas? ¿Los han escuchado alguna vez? Déjenmelo saber en los comentarios. También pueden seguirme en mis redes sociales, aparezco como arroba alinkímico en Instagram, que es mi Instagram principal, donde posteo sobre música, lo que hago y todo eso. Y también tengo otro Instagram, que es arroba yuriblackdoor, donde publico más contenido relacionado a los libros. Muchas gracias por ver el video, y si les gustaría que hablaras de algún demanda en específico, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias!